Con el fin de articular acciones en favor de los pacientes, participamos de la segunda reunión del Comité de TVE y de PAN-TBC de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Lima, con la participación de Minsa, Midis y de los gobiernos locales. Desde la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, nuestros profesionales en obstetricia le dicen no a la violencia, a través de la capacitación en la promoción, prevención y atención de casos de violencia en nuestra jurisdicción. La DIRIS Lima Norte, a través de la Oficina de Gestión de la Caridad, organizó la capacitación enfocada en el papel de la higiene de manos para la reducción de infecciones en la atención en salud. El taller estuvo dirigido a los equipos técnicos de los establecimientos de salud. Inauguramos Esperanza y Fortaleza, el primer albergue para pacientes con TVE en el Perú. Se contó con la presencia del ministro de Salud, César Vásquez, nuestra directora general, Odalis Jiménez, el teniente alcalde de Puente Piedra, Fernando Villa, entre otras autoridades. Gracias al trabajo conjunto entre la DIRIS Lima Norte, OIM y la Municipalidad de Los Olivos, se registraron más de 4.400 atenciones en la megaferia por la salud. La actividad fue presidida por el ministro de Salud, César Vásquez, nuestra directora general, Odalis Jiménez y otras autoridades. Trabajamos para un mejor servicio de salud en Lima Norte. Compunche Perú, Gobierno del Perú.